...que han podido seguir esta tarde a través de Canal Plus entre el Tenerife y el Valencia. Y nos quejamos porque el primer gol fue madrugador. Llega tras esta falta. Ahí cae Felipe. Y la lanza mata. Tiró a romper. Redotó en Salenco. Y descolocó a Zubicerrepo. Y primera falta que transforma el Tenerife. En realidad hoy jugaba Antonio Mata por la ausencia, por amonestaciones de César Gómez. El gol de Antonio Mata. Y enseguida el empate. Roba Roberto. Ahí. Y centra a Miljatovic. Se está empezando a ver el mejor Valencia. Y este probablemente sea su mejor hombre. Aunque hoy acabó lesionado. Miljatovic. 11 goles. Alcanzan el tercer puesto por el Pichichi. A Zubicerrepo. Primera acción polémica posible. Penalti de Camarasa a Pinilla. Sí, es una de las jugadas que analizaremos después. Pero de momento hay que decir que hay penalti de Camarasa a Pinilla. Más ocasiones para el Tenerife. Chano lanza esta falta. Y Yolente no llega por muy poco. Y una jugada entre polémica y curiosa. Se le señala. Falta de saque a Miljatovic. Lo vamos a ver. No llega a tocar Maciño. Y por tanto Miljatovic golpea dos veces consecutivas la pelota. Correcto. Otra acción de ataque al Tenerife. Del solar para Chano. Este a Felipe. Y el remate se da de Pinilla. Salva Zubicerrepo. Por cierto que también aquí se reclamó un posible agarrón a Pinilla. Yo no veo. No veo que haya agarrón. Y aquí también hay una buena actuación de Zubicerrepo hoy en el Rodríguez. Más acciones polémicas. Mano de Roberto. La petición parece que es dentro del área. ¿Por qué? Es dentro. Otra de las jugadas que analizaremos después. Pero Roberto comete mano intencionada y dentro del área. Penalti. ¿Cierto que no vio tarjeta amarilla? Ni siquiera. Y otra acción más para la discusión. Aunque esta más bien parece una piscina de Felipe. Sí. Lo vamos a ver ahora. Aquí Felipe intenta engañar al colegiado y no se deja. Esta jugada le costaría a Giner la primera tarjeta amarilla. Giner que se había expulsado pocos minutos después. La falta es sobre Pinilla. Derribó persistencia en las faltas porque es una falta muy normal. Pues más ataques del Tenerife. Pase de Chano y remate de Pizzi. Salva Zubi junto al palo. Y a continuación la segunda tarjeta amarilla de Giner. También por entrar a Pinilla. Tener más clara. Se olvida de jugar el balón. Y obstruye al jugador de forma intencionada. Por lo tanto, correcta. A la salida de este córner va a probar Fortuna Ramis. Alto, con muy poco. Y tras este centro de Chano, un difícil y bonito cabezazo de Pizzi, aunque con poca fuerza. Esta es la jugada del 1-2. Contragolpe que lleva a Arroyo. Jugará con Miljatovic. Y el remate final de Salenco. Séptimo gol de Salenco. Y el Valencia que lleva seis partidos seguidos puntuando. Se ha limpiado su cuenta negativos. A lo que hay que unir, ya lo saben. Pasa en Copa a los cuartos de final, eliminando nada más y nada menos que al Real Madrid. Esta es una de las agencias curiosas del partido. El volquillo del Valencia. Parece que están siguiendo una encuentro de temas. Eloy, Maqueda, Pénez, Juan Carlos y Engonga. Y todavía no ha jugado más antes del descanso. Felipe para Chano, que dispara alto. Nos vamos a la segunda mitad. Más dominio del Tenerife. Lo vamos a ver en jugadas como esta. Pase de Pinilla a Pizzi. Y rechazará Zubi. Y a continuación quien lo intenta es Juan L. Ahí está. Buscando posición de disparo. Finalmente Zubi. Ahora va a probar Fortuna Llorente desde lejos. Muy fuerte pero muy centrado. Y de nuevo veremos a Llorente. El pase es de Chano. La réplica del Valencia llegó en este trallazo de Salenco. Eda lo desvió a córner con apuros. Y esta es la jugada que antes comentaba Paco. La lesión de Miljatovic. Un choque con Paki. Ahí se golpea en la rodilla. Y hubo de ser sustituido. Entró por él Lugo Pene. En esta jugada presten atención porque hay dos grandes paradas de Zubi. El primer remate ha sido de Antonio Mata. La jugada continúa y el balón llegará a Pinilla. Y de nuevo Zubi Cerreta acertadísimo. Y ya en tiempo de descuento dos contragolpes de Fernando. Ambos pudieron acabar en gol. Esto lo ha iniciado Maciño. Y ahora tocarán el guardameta, Mata y el palo. Y está Ojeda desviando. Mata y el poste. Y la última jugada otro contragolpe. Pared con Maqueda. Y Fernando se queda solo ante Ojeda. Pero se le va demasiado largo el balón en el recado. Y después de 22 porradas en el campeonato.